Se llevó a cabo acto de juramentación de la nueva directiva del Comité de Vendedores de Pirotecnia, denominado Concepción de María, con el objetivo de mantener la seguridad durante la venta de este producto. En las fechas de celebraciones navideñas, el alcalde Oscar Parada presidió la solemne juramentación de la nueva directiva del Comité de Vendedores de Pirotecnia, una colaboración entre las autoridades municipales y los comerciantes de productos de pirotecnia, que promete un año lleno de oportunidades y seguridad para esta tradición que llena de alegría a las familias unionenses en cada fin de año. Bueno, este día, a iniciativa de los vendedores de pirotecnia en el municipio de la Unión, hemos logrado juramentar la directiva que se ha conformado por todos los vendedores que están bien organizados y que esta directiva va a realizar una serie de actividades, también no solamente velar por el bien común, por las actividades de ventas que realizan en fin de año, sino que también van a procurar que toda la parte de permisos puedan generarse con el tiempo necesario. Y de hecho, pues, como también presidente de Protección Civil Municipal y alcalde, estoy acá para poder brindarles esa información y que también puedan, ya una vez organizados, que este día, pues, han quedado legalmente como una junta directiva o un comité de ventas de pirotecnia en el municipio, puedan desarrollar todas estas actividades de la mejor manera. Así que para nosotros es muy importante felicitar a este grupo de personas que realizan esta actividad y, por supuesto, también reiterarles el apoyo de la municipalidad para todas estas familias que desarrollan las ventas de pólvora fin de año. Por su parte, doña Ángela Argueta Artola, vocal de la directiva, expresó su agradecimiento y extendió una cordial invitación a la población unionense para estar atentos a la nueva ubicación de ventas que se dará a conocer próximamente. Instó a los ciudadanos a apoyar a los vendedores comprando sus productos y contribuyendo así a la economía local en la Unión. Nosotros, la directiva, estamos muy agradecidos con el señor alcalde que nos hizo el gran cortejo de estar con nosotros aquí juramentando esta directiva y muchas gracias con él que nos está echando la mano para que nosotros nos andemos sufriendo como anduvimos el año pasado. Hacemos la invitación a toda la Unión, todos los cantones que vienen a comprarlos, que vamos a estar en el centro de la Unión, les vamos a avisar en qué lugar vamos a estar porque ahorita no nos han dicho a dónde vamos a estar. Entonces, sí, les vamos a avisar otra vez con ustedes, los vamos a invitar para que los vengan a entrevistar para ubicarlos en qué lugar vamos a estar vendiendo la pólvora. Y muchísimas gracias al señor alcalde por estar con este gran honor con nosotros aquí. Álvaro Figueroa, jefe de Protección Civil de la Unión, destacó la importancia de asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones de seguridad en las ventas de productos de pirotecnia. Sí, como unidad de protección civil y todos los años nosotros tenemos que ver la parte del cumplimiento de la ley y también que cumplan todos los requisitos tanto exigidos como el cuerpo de bomberos, armas y explosivos y las otras instituciones también que componen protección civil para prevenir cualquier accidente que se pueda dar el día que ellos prácticamente están comercializando estos productos. Recuerda, son productos pirotécnicos, requiere cierto grado de conocimiento, ellos ya tienen permisos, tienen licencia también como manipuladores de productos pirotécnicos y también se les pide que tengan, por ejemplo, extintores, que tengan barriles con agua, que cumplan los requisitos, rotulen sus puestos, que no lleguen personas en estado de debilidad o que lleguen personas fumando. Esto puede desencadenar un accidente, que eso nosotros es lo que tratamos de evitar. Concientizando, y son personas que ya tienen años de estar vendiendo, El año pasado, por una serie de situaciones, pues se dieron varias eventualidades que ellos prácticamente perdieron económicamente, salieron muy afectados y tratamos de hacer esto. Esperamos que este año, pues lo que el año pasado no se recuperó, pues este año lo recuperen y estas personas ya están listas y con todos los permisos necesarios para poder ejercer el comercio de los productos pirotécnicos. La curamentación de la nueva directiva del Comité de Vendedores de Pirotecnia, Concepción de María en la Unión, marca un paso crucial hacia una temporada de fin de año más segura y exitosa. La colaboración entre las autoridades locales y comerciantes y protección civil promete un 2023 lleno de alegría y prosperidad para las familias que mantienen viva esta tradición. Próximamente daremos a conocer la nueva ubicación de ventas para que puedas mostrar tu apoyo a los vendedores de esta temporada tan especial. Para Radio La Unión El Salvador Online, José Luis Villegas.